Nuevamente vamos a contarles que estamos reunidos acá en el hospital porque se ha hecho presente el doctor Walter Martínez, que es el director de Región Sanitaria Cuarta, la diputada Fernanda Díaz, hacernos entrega desde el Ministerio de estos cuatro concentradores de oxígeno que van a pasar a colaborar en nuestra necesidad institucional de oxígeno para los pacientes internados y también para aquellos pacientes que requieran oxígeno al alta por un tiempo que pueda ser hasta la recuperación o hasta que sea provisto aquellos que tienen alguna obra social o prepaga para continuar su tratamiento. Se los presentamos, esto es lo que hace es tomar aire ambiente a través de una serie de filtros, concentrarlos, eliminarlos por esta manguerita, humidificarlos y entregarlos al paciente hasta un flujo de 5 litros por minuto. Son eléctricos y esto disminuye mucho también la necesidad de oxígeno por tubo o de oxígeno central. Así que, bueno, más que bienvenidos y estamos muy, pero muy agradecidos por todo lo que el Ministerio ha apoyado al municipio que siempre ha puesto todo y ustedes lo saben desde el principio de la pandemia. Así que lo invito a Walter si quiere decir unas palabras. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, como decía Mirna, hoy vinimos con Fernanda Díaz, que es diputada por la segunda sesión electoral. Desde que comenzó la pandemia nosotros hemos intentado tener un fuerte vínculo con toda la Secretaría de Salud de los municipios, hemos logrado un fuerte vínculo con el Intendente Alessandro Ensalto y estamos en permanente contacto y tratar de colaborar en mejorar la oferta sanitaria en cada una de nuestras comunidades. Fernanda y Carolina, sabiendo de que había una necesidad de este equipamiento en Salto, se comunicaron con nosotros ahí en la región y, bueno, tanto por la vía administrativa como por una vía política, se comenzaron las gestiones para conseguir estos equipamientos. Así que, bueno, muy contentos de poder llegar con esto, que les va a brindar una posibilidad más de atención a los vecinos de Salto en el hospital. Recién nos contaba la directora que están tratando de ver cómo generar otras bocas más de oxígeno, porque en esta época de COVID hay una alta demanda de pacientes internados con requerimiento de oxígeno. Esto viene a paliar esa situación, es una salida cómoda, práctica, rápida, y que después también, como les comentaba, nos va a quedar para la pospandemia, para también algunos pacientes que suelen tener requerimiento mínimo de oxígeno en sus domicilios por temporadas cortas hasta que o se estabilizan o se consiguen los instrumentos adecuados a través de sus coberturas sociales, también van a ser utilizados desde la región sanitaria para seguir colaborando con los municipios. Así que, bueno, el agradecimiento al Intendente por recibirnos, por el esfuerzo económico que también hace el Intendente y la comunidad por el sostenimiento del sistema de salud. Seguramente este año ha hecho que muchas de las obras que a lo mejor el Intendente tenía pensado para los vecinos de Salto se puedan haber visto un poco relegadas porque puso el foco en salud. Se lo agradecemos los trabajadores de salud, se lo deben agradecer también los vecinos de Salto porque ha luchado con todos nosotros, nosotros codo a codo para mejorar el sistema y a pesar de algunas cuestiones que puntualmente puedan ocasionar decesos y tristeza en lo que fue la pandemia, creo que se ha hecho un trabajo muy bueno de contención, de articulación entre el Estado municipal y el Estado provincial y vamos a tener buenos resultados a finales de todo esto, esperemos. Aprovechando que está usted. Bueno, la región estamos en una situación complicada, tuvimos un mes de mayo muy, muy complicado en cuanto al estrés, a la saturación de cama, a la ocupación de cama. Lo que ustedes deben saber que ha sucedido en Salto es la media de lo que nos ha sucedido en todas las localidades de la región. El sistema de salud como lo vemos nosotros, que es un sistema integrado y solidario en donde contamos con todo el número de camas a disposición de todos los vecinos de la región, ha funcionado. Si hay algo que nos va a dejar la pandemia es eso, es que la salud va a tener que cambiar. Nosotros fuertemente desde lo ideológico sostenemos que el sistema de salud debe ser un sistema integrado de salud en donde lo público y lo privado puedan coexistir, pero que tiene que haber una rectoría del Estado en cuanto al complejo sistema de salud. Bueno, así lo hemos hecho. Hoy si ustedes me preguntan cuántos respiradores o cuántas camas de UTI tienen a disposición los vecinos de Salto, nosotros no le vamos a decir que tienen 7 u 8 camas, sino que le vamos a decir que tienen 140 camas, que son los 140 respiradores que hoy están activos en la región sanitaria, más 30 o 40 respiradores más que están a disposición para ampliar en caso de que así se requiera. O sea que un vecino de Salto hoy cuenta con todo ese sistema de salud integrado. Así que si bien estuvimos estresados, estuvo complicado el sistema de salud, la solidaridad entre los municipios y el privado hasta ahora viene funcionando y creo que viene para quedarse. Nosotros conceptualmente vamos a asumir la responsabilidad después de la pandemia de un sistema integrado de salud con el Estado como rectoría del mismo y hemos demostrado que la presencia del Estado es fundamental para el vecino. Gracias a la presencia del Estado en salud, duplicamos las camas, tenemos equipamiento, colaboramos con compras centralizadas de insumos cuando los municipios a veces no pueden acceder, desde el Ministerio se llega con determinados insumos, o sea que es fundamental la presencia del Estado. Venimos de años en donde fue una desidia total, donde el Estado desprestigió la salud pública y nosotros a pesar de la pandemia estamos tratando de volver a darle prestigio a la salud pública y creemos que cuando esto termine nos va a permitir, por supuesto, avanzar muchísimo más. Los concentradores están muy esperados. Sí, acá no solamente agradecerle a la región sanitaria, sino agradecerle los buenos oficios que hizo la diputada provincial Fernanda Díaz, que también ha colaborado con el tema. Pero bueno, entre lo que aporta yo creo que acá tenemos que estar todos juntos, que es lo que estamos haciendo. La solidaridad de los vecinos de Salto, que han donado algún concentrador más, algunas de las empresas, más mucho lo que aporta la provincia de Buenos Aires, mucho lo que aporta la provincia de Buenos Aires, la región sanitaria y los diputados que están acompañando. Así que, ¿qué más podemos pedir? Pedirle suerte, pedirle suerte a Dios, que nos ayude Dios para que esto pase lo antes posible, porque estamos sufriendo todo. Así que, mucho más no puedo decir. Agradecerle a ustedes que vinieron un día sábado. Yo sé que les gusta mucho descansar, sobre todo a Cristina le gusta descansar. Y bueno, estamos todos acá y gracias por venir y gracias a ustedes por colaborar con la ciudad de Salto. A ver, me parece que esto que decía el Intendente y Walter anteriormente, el esfuerzo del Estado Nacional, del Estado Provincial y también del Estado Municipal, es enorme para afrontar la pandemia, pero necesitamos que también los vecinos, las vecinas de cada una de nuestras ciudades se sigan cuidando. El plan de vacunación está avanzando. Es la única salida que tenemos a todo esto. Se viene, bueno, ayer tuvimos la buena noticia que ya todos los mayores de 60 que no han recibido su primera dosis se pueden acercar directamente al vacunatorio para recibirlo. Y eso es una noticia muy importante para nuestros adultos, pero bueno, para la sociedad en general ya se está terminando incluso también acá en Salto de vacunar a los menores de entre 18 y 59 con patologías previas. Y ya después va a seguir el último grupo que son los menores sin patología. Y bueno, es un avance enorme para poder terminar con todo esto. Pero bueno, como decía al principio, el Estado está haciendo todos los esfuerzos necesarios en tanto en Nación, en provincia como en cada municipio. Necesitamos que los vecinos y las vecinas también se sigan cuidando un poco más.